Estamos acá en Expo Agro, la edición 2016, tenemos presencia en lo que es el stand de YPF, hace ya unos cuantos años que ambas marcas, Scania y YPF, vienen trabajando de manera conjunta en diferentes niveles, y este año hemos decidido potenciar la sinergia entre ambas empresas y llevarlo al plano de la comunicación, de la promoción, por eso que la presencia de Scania en esta edición de Expo Agro se da dentro del stand de YPF. Scania particularmente, ¿qué está presentando? Está presentando el R620 con motor V8, que es Euro 5, ya es de la línea Euro 5, y es la unidad con mayor potencia que tiene Scania en el mercado y que tiene el mercado argentino. Además, obviamente, estamos con nuestro semiremolque de publicidad, como base operativa, digamos, donde nuestro concesionario, el concesionario Scania CBC de la zona, que atiende Rosario, Junín y Venado Tuerto, recibe a clientes y conversa con ellos y evacúa cualquier tipo de dudas y consultas, y obviamente muestra todo el porfolio de productos y servicios que tenemos para el segmento del agro en particular, en esta Expo, y para cualquier tipo de segmento que se precise. Con respecto a la entrada en vigencia de la nueva normativa Euro 5 y las inquietudes que podemos recibir por parte de los clientes, la verdad es que no son tantas. En el caso de Scania, el sistema de configuración modular que tienen todos los camiones, cuyos componentes son exactamente los mismos que se venían trabajando en Euro 3, no presenta realmente grandes diferencias, es decir, Scania ya estaba preparada para recibir el Euro 5 desde el año 2010, gracias a esta configuración modular. Con lo cual, nuestros clientes no perciben grandes diferencias en términos de producto, ya conocen las unidades, conocen el camión, conocen las prestaciones, conocen las ventajas que tiene, conocen el servicio, el servicio también es el mismo, con lo cual, ellos están muy tranquilos, muy conformes con el producto y ven una continuidad en términos de prestaciones y en términos de calidad. Así que estamos muy contentos por eso también. Bueno, este año para Scania, el 2016, es muy muy importante, primero y principal, porque estamos cumpliendo 40 años en Argentina, desde el punto de vista comercial, y también desde el punto de vista industrial, con la planta de mecanizado que tenemos en la provincia de Tucumán, con lo cual, es un año de mucho orgullo para todos los que hacemos Scania en Argentina, para todos los argentinos. Es un año de muchos proyectos, se nos viene por delante una nueva edición del Mejor Conductor de Camiones también, comercialmente tenemos planificado una edición limitada, que estaremos presentando próximamente de camiones. La verdad es que hay muchos proyectos, muchas ideas, muchas ganas, y en términos comerciales, el año hasta el momento, en este casi primer trimestre, se ha presentado de acuerdo a los escenarios previstos. Estamos muy conformes y esperamos tener un año de base de similares características al año pasado, y con las expectativas de tener incluso una leve mejoría hacia lo que es el segundo semestre. Gracias por ver el video.